Estamos terminando la reunión de socialización con la comunidad aquí en la ciudad de La Sucre, donde la comunidad venía presentando preocupación porque decía que el avance de obra era bajo y que no se estaba contratando la gente de la zona para que trabajara acá mismo. Nos encontramos acá con el acueducto de Bogotá, con el presidente del consejo, con líderes de la comunidad, donde queremos darle parte de tranquilidad a la comunidad. Todas las obras tienen un ascenso lento pero llegará a un punto máximo donde estaremos con cuatro o cinco frentes de obra pero siempre comienza de menos a más y después del final vuelve de 100. Entonces vamos y establecimos un acuerdo aquí con el contratista para hacer cada 15 días un seguimiento a la obra y que vayan tres delegados de la comunidad para que ellos a su vez le puedan compartir la información al resto de la comunidad. En eso hemos estado pero la explicación que hoy nos da el ingeniero me deja a mí tranquilo sin conocer más detalles de que el avance de obra va bien y vamos sobre el cronogramo. Tenemos alrededor de ocho frentes de trabajo divididos en San Rafael Alto. ¿Qué es lo importante? Que no solo podamos trabajar en San Rafael Alto sino que como hemos hablado a medida que la curva de producción vaya ascendiendo tengamos más barrios. Cada barrio con su respectivo frente de trabajo y sus respectivas líneas de alcantarillado, acueducto, alcantarillado pluvial, sanitario y acueducto. Importante aclararle a la comunidad y sobre todo a funcionarios de la pista de acueducto que los recursos de esta obra salen de lo que ellos recogen de los pagos de los servicios. No es, digamos que, si bien es cierto, el acueducto es de los recursos que cada uno de ustedes paga por los servicios. Esa es claridad que no era reunión de, no se que era el recuerdo del acueducto, pero la fuente de financiación es lo que ellos recogen de acuerdo a sus modelos financieros de la facturación que han recogido en varios años y que tienen para invertir en eso. Con esto le queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad aquí de Ciudad de la Sucre, como lo hemos venido haciendo también en Cazucá, en la Comuna 4, donde venimos avanzando también con ayuda de la comunidad. La propuesta es que entre todos sacamos a la Comuna 4 del barro y que en esta Navidad tengamos una muy buena parte de la Comuna 4 o adoquinada o asfaltada en sus vías principales. En eso estamos trabajando y comprometidos 100% con esta comunidad. ¡Apagos!